Dependiendo de la religión que profesara una persona y del lugar en el que se encontrara, se la denominaba históricamente con estos términos. Los musulmanes que permanecían en tierra cristiana eran los mudéjares, mientras que los que se convertían al cristianismo eran los moriscos, exentos estos últimos de pagar impuestos. Cuando se invierten los factores, encontramos a los mozárabes, cristianos que mantenían su religión en territorios dominados por los musulmanes, mientras que los muladíes eran aquellos que se convertían al islam y que al igual que los moriscos no pagaban impuestos. El resto de cristianos los llamaba más bien renegados.